El día de hoy, dile a alguien Que bendición Es el servir al Señor Que bendición La gracia de Dios es tan bonita, tan hermosa Por eso nos gozamos Porque Dios es bueno Porque nuestro Dios es fiel Porque nuestro Dios es verdadero ¿Cuántos están bendecidos el día de hoy? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno? Y nuestro Dios es fiel Bueno nuestro Señor Si ya saludaste a alguien ¿Por qué no te sientas por favor? Siéntate Y como te vas sentando Si necesitas un sobre Nomás levanta tu mano Te lo van a pasar Luego llegamos a lo de la ofrenda Pero quiero darnos anuncios Pero si necesitas un sobre Para tus diezmos ofrendas Nomás levanta tu mano Ahí van a pasar Y te van a dar un sobre Para que puedas poner ahí tu nombre Si tienes alguna aportación Para la obra Déjame decirte algo Hay gente que dice Oh porque usted es pastor Y los pastores son dinereros Son rateros Y bueno De todo lo dicen Y muchos de ustedes hasta lo han dicho Porque me lo han dicho Porque me lo han dicho a mí Pasó Yo pensé que ustedes son rateros Déjame decirte algo No llora uno por la ofrenda Por lo que des Siempre Si tú aportas a otro lugar ¿Qué mejor aportar? Para tener una iglesia abierta Y amar a Dios Y poder tener un lugar Donde te congregues Porque hay gente que da Pero para otros Que nada que ver Con predicar la palabra ¿Ven? Y al final de todo Dan su sobre Con cinco dolaritos Diez dolaritos Déjame decirte algo Ponte a contar De cinco o diez dólares Toda la bola aquí Que pusiéramos así Para sacar Para la renta Que se paga Y todo lo que hacemos Déjame decirte Que hay veces Que llegamos al fin del mes Que a veces no ajustamos Pero llega la hora Y al final Ahora Lo ajustamos Para pagar renta Y asegurarme yo Cómo tenerles De todo lo que Dios nos da Para darles Hay gente que piensa Es un negocio Que si fuera un negocio Yo soy el primero En irme de aquí Y irme a hacer algo más En la vida Porque yo tengo ambiciones También No nomás tú Y a veces yo quisiera Hacer otras cosas Irme Irme a otro lugar Y trabajar Y nomás trabajar Llegar a casa Y dedicarme a mis hijos Y olvidarme de tanto rollo De tanto problema Con la gente Tanta gente chismosa Y tanta gente problemática Que hay de todo Pero ¿saben por qué sigo aquí? ¿Saben por qué sigo? No porque dan mucha ofrenda No porque den Porque hay gente Que no da nada Hay gente que no da Y no siembra cero Nada Yo sigo aquí Por causa de algunos Fieles que hay Porque no todos son fieles Pero algunos de ustedes Que son fieles Que aunque no tienen Me dicen Pastor yo no hago dinero No tengo dinero Pero aquí está mi corazón Me ayudan Me ayudan en la obra Con la comida Los martes Los jueves El limpiar El haciar este lugar El arreglarlo Porque todo eso Corre por mi cuenta también Y ¿sabes qué? Por los fieles Es que estoy aquí Y por eso no me he ido Ganas No me sobra Ganas Yo tengo ganas De irme a otro estado Hay veces que mi corazón Está en irme a otro estado Porque lo quiero Pero no me voy Por amor A aquellos fieles Que están aquí echándole No por negocio No porque la iglesia Es un negocio Para nada No es negocio ¿A mí? Entonces déjame decirte Siempre Lo que tú hagas Lo que tú des Lo que tú cooperes No lo haces Para enriquecer al pastor Enriquecer acá Porque si quieres Algo fino De lo que tengo No tengo nada fino La verdad No tengo joyas Caras Para nada No tengo nada de eso Porque no Lo que dan No lo gastan eso Yo primero Me enfoco Que tengamos un lugar Antes Déjame decirte algo Antes de pagar Los miles de mi casa Yo siempre le digo A mi esposa Asegúrate de pagar Primero todo De la iglesia Porque pagando Tenemos un lugar Donde congregar Y crecer Y amarnos Hermano Y darnos Motivarnos El uno al otro Que terrible Es que lleguemos A un punto Que no haya Donde congregarnos Y nos arrendaron A un hotel O una escuela Yo no soy de hotel Ni de escuela No hay iglesia Se acabó Pero déjame decirte Dios es fiel Y yo quiero enfocarte Eso en esta mañana Cada cosa Que tú siembras Hermano La verdad Produce bien Lo que hacemos Aquí otra cosa No es para enriquecer Al contrario Para tener un lugar Donde motivarnos Los unos A los otros Hoy esta mañana Es algo diferente Hoy en este día ¿Por qué? Este día es dedicado A los jóvenes Pasen todos mis jóvenes Chulos aquí Córrale A ver cuál se saca El número uno Todos los que tienen Camisa verde Rosita Quick Y los ayudantes De los jóvenes Pasen también Pasen Pasen Aquí Piden Tienen Échale Tenemos a Cristiano Ronaldo Tenemos a Messi Allá viene Messi ¿Quién más? Pásenle Que son cabezones Sordos Lo que sea Pero si ustedes Ven a estos jóvenes Son el futuro De la iglesia Aquí están Los Los Predicadores Evangelistas Servidores de Dios Servidores en la obra Aquí están En la juventud Hoy este día Ellos no vienen A pedirte dinero Ay Déjelo Para el ministerio Ellos van a trabajar Si no Nomás miren Alrededor Hoy va a haber Un festival Que ellos van a poner Van a tener Tienen juegos Tienen premios Para todos los que van a ganar Premios de todo Nomás miren Todo lo que han hecho La entrada Allá Tienen También cosas de pinta Si Mi hijo Sembró Un puño de collares Para las mujeres Esos No se van a vender Si tú das una aportación Para los jóvenes Llévate un collar Claro No es un dólar Por un collar de veinte ¿Ok? Siempre mira el precio Que está Y si tú tienes más De lo que traes Aporta Dile Hermano Yo te voy a donar tanto Yo quiero este collar Para mí Porque con ese dinero Esos jóvenes Van a tener varios eventos Que van a estar haciendo Durante todo el año Y me gusta Que han puesto Y van a hacer Todo lo que están haciendo Y van a hacer Porque ellos van a correr Cada mesa Y ellos van a tener Todo allá Con un propósito De recaudar Esos fondos Afuera La hermana Débora Donó todo La hermana Débora Y su grupo Tiene su grupo Donaron toda una taquiza Los tacos riquísimos Toda una taquiza Todo lo que se vende Ahí Todo es para los jóvenes A la entrada Hay gelatinas Va a haber cheesecake Va a haber de todo Hermano Si tú tenías planeado Yo les dije De anticipación Si tienes planeado Ir a comer a un lugar Lo que sea Hoy es mejor Quédate Y te voy a decir De qué manera Puedes apoyar a los jóvenes Ay tío Estoy viejo Yo no Como papá Ve a cada juego Cómprate un boleto Cuenta 50 centavos El boleto Juega algo Juega Motívalos Hoy es el día De motivar A nuestros jóvenes Dirás tú Yo no tengo jóvenes Un día vas a tener O lo que tú plantas En ellos hoy Alguien va a plantar Por un familiar O alguien De tu familia ¿Ok? Hoy es el día de ellos Y vamos a orar Ahorita que estás Antes de la ofenda ¿Por qué no te pones De pie tantito? Extiende tu mano Sobre esos jóvenes Aquí está Kevin Adriana Pase de aquí en medio Que Dios les dé De su gracia De su fortaleza Vamos a orar Vamos a orar Para los jóvenes Que Dios les bendiga Y que los bendiga Y le levante su vida Y que haga prosperar Y que hoy los ayude A tener la mejor actitud Para trabajar en sus mesas Que los jóvenes Hoy no peleen Que sean obedientes Que hoy vean el valor Y yo quiero saber ¿Cuál crees que ¿Cuál joven cree Que va a ser El mejor trabajo El día de hoy? ¿Quién se va a llevar El día 20 El día 50 Y el día 100? Ahora sí ¿Ok? Ellos tienen un charge Que el que tenga La mejor actitud Papá Cuando vayas a sus mesas El joven que veas Con mejor actitud Tú vas a poder decirle A la mesa Mira La mesa julana Ese joven Tiene la mejor Me entendió lo mejor Y yo pienso Que él es el ganador Va a ser Por referencia tuya Que tienen que ir Atrás a la mesa ¿Dónde va a estar Kevin? ¿O quién va a estar A la mesa de la venta De los boletos? Ellos les van a avisar Y ustedes van anotando La mesa julana Y aquí en el final Ellos van a contar Los votos A ver cuál ¿Saben cómo va a trabajar Todo? Vea la mesa Oye la julana De tal El julana De tal La mesa De tal Tremendo trabajo Dale esa aportación Y así Ellos van a saber Que su trabajo Está siendo excelente Y no va a ser La misma mafia Que dice Vota por mí ¿Sale? Padre Yo te doy Gracias por estos jóvenes Yo te pido Que los bendigas El día de hoy Prepara sus corazones Para hacer algo excelente Hoy tenemos este Señor Este carnaval Señor Este festival Tan bonito Que va a ser De ellos Que se van a esforzar A hacer algo grande Yo te pido Que tú los bendiga Que tu gracia Se derrame En favor de ellos Que tu espíritu santo Hoy les dé vida Y vida en abundancia Gracias Padre Por ser bello Precioso Y maravilloso En el nombre de Jesús Y todos los jóvenes Dicen Amén Gracias mis jóvenes Pueden sentarse Y ya saben Échenle ganas Al final De su festival ¿Ok? Y ahora vamos a orar Por nuestros diezmos Ofrendas también Padre Yo te pido Que bendigas Hoy en este día Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Yo te pido Señor Que tú las hagas Prosperar Bendice al dador Alegre Bendice a mis hermanos Gracias Señor Porque tú siempre provees Todo lo necesario Para este lugar Señor Tener lo que podamos Lo que se necesita En este lugar Gracias Señor Porque tu gracia Es grande Poderosa Y hermosa Bendice Señor En este día Te agradecemos Por lo bello que eres En el nombre de Jesús Y todos los dadores Alegres Dicen Amén Pueden pasar Y hoy Solo los niños chiquitos De cinco años Para abajo O creo que son De seis años Para abajo Van a su salón Es que Si tú tienes Un niño menor De seis años Y quieres llevarlo Al salón Llévalo Para que vaya a la clase Y pueda estar allá Y así te deje Un ratito aquí Estar tranquilo En la clase Y aprenda ¿Ok? Soy soldado De paz Delirio Soy soldado De su tanto espíritu Soy soldado De un problema Aleluya Soldado De Yo soy soldado Aleluya Soldado De Cristo Aleluya Muy bien armado Aleluya Y protegido Aleluya Traigo mi espada Aleluya De lo perdido Aleluya No es una palabra Aleluya Llego con Aleluya Soy soldado Soldado De paz Delirio Soy soldado De su tanto espíritu Soy soldado De otro Vengan Aleluya Soldado De guerra Soy soldado Aleluya Lucho en ciudades Aleluya Contra mi nieva Aleluya Y poderstadas Aleluya Soy soldado Aleluya De testimonio Aleluya Hoyos en el Acá viene otro Arturito Arturo Ven 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 Así con la caja Trae la caja Trae la caja Trae la caja Urla Hay ven niños Siguiendo Ahí viene papá Ahí viene Acá era I'm sorry Thank you Que la alegre Seguía Eso papá Siéntese Siéntese Que hay frente Conmigo Es Mi segundo Predicador Aquí esta mañana ¿Verdad? ¿Cómo están Todos hoy? ¿Bendecidos? ¿Cómo están? ¿Han dormido? ¿Cuántos están despiertos hoy? ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Dice la palabra de Él que sus bendiciones son nuevas Cada mañana, cada día sus bendiciones son nuevas Por eso hoy no podemos gozar Disfrutar de Él, de su presencia Porque Él es bueno Hoy vamos a ver un tema El poder de las decisiones en la vida de los jóvenes Jóvenes, ¿a cuánto les gusta decidir? ¿Cuántos de ustedes Like to take decision Make decisions In life? ¿A cuánto no les gusta tomar decisiones? ¿Cuántos de ustedes Are hard to take decision Or to make a decision Oh, what color should I wear? Oh, where should I go to church? Should I get up Or stay sleeping? ¿Verdad? Hay veces que es bien difícil Tomar decisiones Y no nomás para los jóvenes Para los viejos también A veces nos levantamos sin ganas ¿Verdad que sí? Ay, hoy no quiero ir a trabajar Hoy no quiero hacer esto Hoy no quiero ser ¿Verdad? There's many times you want to do something But then you say I don't want to do this today You're very undecided And you know It costs you To make a decision ¿Verdad? Pero Tenemos que aprender A tomar decisiones You have to learn How to take decisions And make decisions You have to make decisions Life is about Making decisions La vida es Tomar decisiones You're walking straight You decide To keep walking straight Or to turn right Or to turn left Tienes que decidir Sigue directo Dale a la izquierda Dale a la derecha Vaya donde vaya You need to learn How to make decisions Las decisiones Son bien importantes Es bien importante Aprender a tomar decisiones ¿Sí o no? Es bien importante Tomar La decisión correcta Que debes de tomar Todos los días You have to learn How to make the right decision Every day Every single day You have to learn Decision To make the right decisions Every day ¿Qué dice Galatas? 6-7 Galatians 6-7 If you have a phone A Bible You can go in there Vamos a tomar Galatas 6-7 Dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también ¿Qué? Segará Tienes que aprender A sembrar ¿A sembrar qué? To plant what? A good decision When you take a good decision In life You're gonna harvest Tú vas a cosechar Algo bueno Aprender a tomar Buenas que Decisiones Decisiones You guys How many of you Young people How many of you Watch so many videos On Facebook About a 12 year old girl That a guy That is texting her And become friends And the guy says Oh I'm a I'm a 12 year old I'm a 15 Or 16 year old boy You know And he Steal a picture From some Young kid Very good looking And he starts Seducing the girl And all that stuff ¿Cuántos han visto eso? Una jovencita De 12 años Y no Y otro chiquillo De 16 Según es De 16 Pero es uno De 30 O 40 años Y él dice Tengo 16 años Y pone una foto Que está bien guapo Bien bonito Como unas fotos Que tiene Ananí Así bien guapa Bien guapetona ¿Verdad? ¿Ananí dónde estás? Por ahí está Ananí No, no sé Se fue ¿Sabes que sí? Todo deforme ¿Verdad? Pero Este Este Hombre Jovencito Según él Empieza a seducir La muchacha Y luego le dice A la niña Ey ¿Qué estás haciendo? No Pues estoy aquí Y la muchachita Ya viene alocada Y luego La muchacha dice Es que aquí está Mi papá y mi mamá Y luego le dice Pues espérate Que se duerma Y yo voy a ir Enfrente de tu casa Y voy a ir Y vamos a tomar Un café Yo te voy a llevar A pasear Y vas a divertirte Mucho Y esta chiquilla Se queda ahí ¿Qué? Se queda ahí Esperando que su mamá Y su papá Se duerman Para en cuanto Se duerman Se sale Cierra con cuidadito La puerta Para pelarse Con este chavo Que según tiene Dieciséis años Y que su hermano Lo está manejando ¿Verdad? Lo está llevando Pero es un tipo Ya de treinta Cuarenta años Y que le que pasa A la niña de doce años Llega y se trepa Al carro Dice ¿Y tú quién eres? Ah yo soy el hermano Porque mi hermano No puede manejar Él está atrás Y todo Pero están siendo seducidos Se le está mintiendo It's been lying to ¿Sí o no? You know what The surprising thing is When that girl Gets into the van And oh perfect Oh my mom Is sleeping already My dad too But she don't realize That her mom and dad They are already In the van Sitting Waiting for her This guy Este hombre Estaba trabajando Juntamente con la mamá Y el papá de esa niña Y la mamá Viene ahí Y la mamá de la muchachita Dice Oh no Mi hija es tan buena hija Que ella no se va a salir Sin permiso Oh no Y el muchacho dice Si yo he estado hablando Con ella No estás muy mal Yo te voy a comprobar Que mi niña Me obedece ¿Verdad? Leslie Me obedece Leslie Y luego se va a dar cuenta Su mamá Que no Porque estaba esta chiquita Estaba espiando a los viejos Y los viejos Cierra la puerta del cuarto Y se van a dormir Yo nada Puerta bien abierta Y yo Se levantan al baño Hay veces que yo los escucho Mira Si Jesse y mi hijo Yo los escucho Ir al baño Y me despiertan Y estoy así Y les cuento Uno, dos, tres ¿Cuánto rato dura? ¿Cuánto rato dura? A ver en cuánto rato Regresa A su cama Y los escucho Los pasillos Ya va Ya sabe uno ¿Sí o no? La rutina del diario O cuando se van a orinar Y no salen del baño ¿Qué crees que les pasa? No Se quedan dormidos Están sentados Entonces llegan a despertarlos Y llevarlos a dormir A la cama ¿Sí o no? Sí Pero Guys Déjame decirte Hoy en día El mundo es cruel Y tienes que aprender A tomar decisiones ¿Para que sí? Decisiones De saber ¿Qué es lo que vas a escuchar? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿A quién le vas a hacer caso? No todo lo que brilla es Oro Tú puedes ver a alguien Que te esté diciendo Que es Un culano Guapo ¿A cuánto les han mandado Invitaciones del Facebook O de algo así? Alguien guapísimo O un artista De Hollywood Te manda Y lo tiene en la foto Y te das cuenta Que ese tipo No es ese ¿Sabes cuánto gente Están viendo fotos De alguien Good looking Somebody from Hollywood And they send you a picture They send you a request A Facebook request Or something They don't want to be your friend Y go Oh my God This guy wants to be my friend Oh my God Puede ser el tipo Más horrible Pero se robó la foto De alguien And this happened Every single day Eso está pasando Todos los días Gente que se hace pasar Por alguien Déjame decirte a alguien Cuando alguien Te mande un friend request Alguien De un request Para ser tu amigo En Facebook Y no puso foto No le digas aceptado Ve primero a su profile A ver Quién tiene por amigo Quién es Y si no pone foto Es que está Escondiendo algo Bórralo Delire No importa que sea Tu pariente Alguien que no tenga Las agallas De poner una foto Decir quién es Esconde algo No Si o no Porque ahí A veces aceptamos Algo que no Jóvenes Las decisiones Tomar decisiones Simplemente Déjame decirte What is the best decision That you can make On the day Monday Who goes to school On Monday ¿Cuál es la primera Decisión que toma Los lunes Es despertarte Poner el despertador Put the alarm And wake up Why? This is the first decision That you make That you need to go to school You make the decision Today I have to go to school I put the alarm ¿Cuántos jóvenes Niños de aquí No se levantan Porque toma la decisión No levantarse Hasta que su madre Y su padre Los levantan O they drag you Out of bed Y te arrastran De la mano Y te atas Del piso Y te destapan De vuelta Te vuelves a tapar Aún en el piso Estabas en el baño Y finalmente Te levantas Te vas al baño Y te sientas ahí Y ni quien te saca La que en la puerta How many of you do that Todos Casi todos La mayoría Dicen Es que no me puedo levantar Déjame decirte algo You first Un vaso Being responsible Of yourself ¿Si o no? Tu toma la decisión De ser responsable Toma la decisión De ser responsable En lo que tu Tengas que ser responsable Otra cosa Guys How many of you Like to help Around the house ¿A cuántos de ustedes Les gusta ayudar En la casa? Hoy en día Casi Cero A nadie Comenzando con los míos No les gusta ayudar ¿A quién les gusta Limpiar su cuarto? How many of you Like to clean your room In your own accord Without nobody Telling you anything That's very nice Pero sabes Que la mayoría Limpian Hasta que no está El hartadero De ropa Calzones De todo Por todo lado Pero Guess what They got their phone All decorated With love And little hearts And they see boys Oh you're so cute Oh my god You're so cute I want to kiss you Y volteas al piso Maybe 10 or 15 Calzones Cagados en el piso Ese es el tipo de girls Que tenemos hoy en día Calzones metidos Sucios por allá Pantalones Y todo But they're very loving They send in hearts And kisses to everybody They're so perfect And always have to be Beautiful And looking beautiful And all nice And comienzan las niñas De 10, 12 años Ya con su make up And eye shadow And todo looking good This is one decision Guys But what do you think Is the second decision Is to be organized Porque cuando esos niños Vengan a tu casa Dos boys Come to your house They're going to say I don't want to marry A girl like this Look at her house The way you keep your room This is the way You're going to keep my house The guy's going to say Hey I'm going to work Really hard in my life To buy a house If you become my wife You're going to keep My house really dirty I don't want you Oh my God ¿Va que sí? ¿Qué es lo que dicen las girls? ¿Qué es lo que dicen las muchachas? ¿Sabes una de las cosas Que mi esposa dijo Desde que yo la conocí? Dijo Alguien le preguntó ¿Y qué buscas tú Para casarte con alguien? ¿Qué buscas? Dijo Yo no quiero que sea guapo Ni que sea rico Ni nada Pero yo me fijo De la manera que trata su madre Me va a tratar a mí Si él respeta a su madre Me va a respetar a mí Pero si él es grosero con ella Él nunca me va a respetar a mí Get him off Quítenlos de mi camino No los quiero Ella lo dijo ¿Sí o no? Ella lo dijo Y lo sigue diciendo Dijo Los niños desde chicos El que no aprende A respetar a su mami Y a ser considerado con ella He's not going to be a good husband Nunca va a aprender a ser un buen esposo ¿Por qué? Porque si no aprendió En la escuela A ser cariñoso A ser amoroso A ser respetuoso con mami ¿Qué es lo que va a pasar? Nunca te van a dar ¿Pero qué dicen las muchachas de hoy? I don't care I love him I love him like this I love him too You love him for a little bit Pero va a llegar un rato Que te va a hartar Te va a enfadar Y vas a ver que es grosero Bocón Y flojo Y al rato cuando le dices Oye Ayúdame con los platos No, ese es el trabajo de las viejas Pero es el trabajo tuyo ¿Sí o no? And that is the problem Decisions Debemos tomar decisiones Jóvenes Aprende a tomar decisiones Desde chiquito Aprender A ver con quién Te vas a casar un día ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué carrera quieres estudiar? ¿Qué es lo que vas a hacer en la vida? ¿Cuántos están aprendiendo Quieren saber Que un día quieren estudiar algo? ¿Cuántos quieren ir a la escuela un día Y ser profesional? Tú eres mi primer ¿No quieres ir a la escuela? ¿No? ¿Ves mío? Tú vas a ir a la escuela Y te vas a ser mejor Tú vas al colegio Un día a la universidad Alguien más No te va a mandar Luego tú vas a mandar a otros O alguien no te va a hacer Que hagas todo el trabajo sucio Al contrario Tú vas a tener Trabajos honrados Trabajos que alguien más Va a beneficiarse Porque tú tomaste Una buena decisión You need to start Making decisions Hombre Tienes que comenzar A proyectarte No I don't want to be like Everybody else Be pregnant At 15 And how By the time I'm 20 I have 5 chiquillos Imagínate que tengas 20 años Ya 5 tacuachillos Uno Año con año Chiquillo Y luego Soltero de pilón Y ya de De 25 años Ya sin dientes Ya 2, 3 dientes Te falta De 25 años Toda demacrada Cansada Creando en chiquillos Y en welfare Viviendo del gobierno ¿Quién quiere hacer eso? No hay vida Eso no es vida Pero si tú te expandes Empiezas a tomar decisiones Desde ahorita Joven Comienza a tomar decisiones Desde ahorita Start taking decisions All the way from right now What I want to be When I'm Girl older When I'm an adult What I'm going to study I would like to study I want to become somebody I want to be a lawyer I want to be a police A detective A beauty Queen A makeup girl Hair stylist Algo Que te produzca Y que tú seas buena Algo que te prepare Para el futuro Sabes que la mayoría De jóvenes Hoy en día What The only thing They know is Give me money Give me Give me Give me You know what What's that call Entitlement I'm your son I'm your daughter Give me money Go to school I don't want to go to school I don't want to get up I don't want to do this I don't want to go that Entitlement Give me Give me Give me Eso no te va a llevar Lejos Eso no nos lleva Lejos Only give me Give me Give me Give me Dame 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 Y sin tomar decisiones Que es lo que vas a hacer Jóvenes Aprende desde ahorita Diciendo Yo quiero ser eso And I'm going to do it I'm going to accomplish When I grow up I'm going to accomplish this When I grow up I'm going to become this I will do it Guess what Cuando hay jóvenes Determinados Que quieren llegar A hacer algo En la vida Los papás Esfuerzan A ayudarlos A hacer algo If you are determined That you want to become somebody Your parents Will work Good job To send you to college And to get your scholarship And to send you to school God will take care of you When you want to become somebody ¿Verdad que si? Jóvenes ¿Cuántos jóvenes aquí? Ahora ¿Cuántos jóvenes They want to become somebody I want to know How many of you have dreams For your life? Put your hands up Jóvenes Ayúdenme Jóvenes How many have dreams To become something big? Movie star A well-paying movie star And a Christian movie star You never know ¿Verdad que si? Can you imagine You can be the next Puede ser la next Angelina Jolene Making all this money For a Christian With values En reemplazan a la Madonna Y todo eso Cosas You can become something nice Awesome with God ¿Si o no? It's about decisions Make your decisions We have to make our decisions To serve God ¿Me? ¿Tienes que tomar decisiones En servir a Dios? Sigámosle ahí un poquito Thank you Thank you for helping Existe, fíjate, una palabra Que aunque se sienta sencilla Al pronunciarla posee un significado enorme En la vida de los seres humanos Esta palabra vamos a ver La palabra Decisión ¿La palabra qué? Decisión ¿Qué significa la palabra decisión? ¿Lea conmigo? Es una determinación Que se toma Sobre algo Mediante La firmeza Del carácter Wow Cuando tú decides algo Es porque tienes carácter When you decide something When you decide to do something It's because you have character ¿Cuántas mujeres abusadas? How many abused women? I tell you this ¿Cuántas mujeres abusadas? Llegan un momento Dicen Basta No más No más Me vas a aplastar No más Me vas a golpear No más Te vas a burlar de mí No más Me vas a pisotear Y cuando decide No más Guess what? No más Es no más But when a abusive woman Allow the guy To beat her up once And second And third And manipulate her And put her down And discredit her In every way En todo If you allow it You will have it Hay un dicho que dice Tú tienes Lo que toleras Tú toleras algo Eso es lo que vas a tener siempre You don't tolerate something You're not allowed it In your life That thing has to go Recently In our congregation Two women Dos mujeres Very abused Very abused A una la golpeaban Y el tipo Estaba a punto De matarla The guy Was about To kill her Nos habló A nosotros A pastora A mí En la noche Después de las Diez y media De la noche Ella y yo Con todos los Chiquillos Tú tienes Que tomar Una decisión But she said This girl says I had enough And I gotta do Something now Or I'll be dead Ella dijo Si no hago algo Ahorita Siento que me van A matar ¿Qué crees? Ella pidió ayuda Pastora y yo Era las once De la noche Y empezamos A manejar A un shelter Que está como Tres horas De camino De aquí A un lugar A media noche En la madrugada Llegamos allá A un lugar Horrible Para llegar Horrible Pero era el shelter Que la agarraban La llevamos En la madrugada Llegamos allá Secretamente Llega allá Se acomoda Con sus hijos Todo ¿Guess what? Y el tipo Tenía todo preparado Para hacerle el daño No lo hizo Porque tomó Una decisión Una madre Joven Not even Twenty years old Jovencita ¿Qué crees? Hoy en día De esto hace ¿Cuántos? Tres, cuatro años Que lo hicimos Se comunicó Con nosotros Esta semana She called This week ¿Qué crees Que ahora es? She's a counselor For abused women Era ilegal Era mojada Ilegal No tenía Para trabajar Guess what Tiene sus papeles Tiene residencia Salió adelante Salió adelante Y ahora Y ahora Ella corre un center A ella Vienen las mujeres Abusadas Ella las acomoda Aquí Las acomoda Allá Las acomoda Consejeros Y todo Trabaja Para el State En menos De cinco Años En menos De cinco Años Somebody Who's Illegal Somebody Who's About to Be killed Somebody Who's Abused In less Than Five Years Now She's Legal In this Country Now She works For the State Now She Helped Abuse Women And now She Dress Up Beautiful High Tacones And Walks Out Nice Less Than Five Years Y yo Digo Oh my God Esta mujer Como mejor Decisiones Que ni Yo Yo Todavía Sigo Siendo Aquí Me Estoy Haciendo Más Feo Cada Día Más Viejo Todo Por una Buena Decisión Ella Dijo No Más Abuso Yo Me Voy Y ahora Ayudando Allá Y la Voy a Invitar Un Día Porque Me Gostaría Que La Viera Y Viera La Verdad Lo Que Dios Hace Cuando Alguien Toma Una Buena Decisión Now She All Nice Beautiful Serving God I Mean Everything No Creen Que Es Una Bendición Y Cuántas Mujeres Quedan Allá Al Rato Les Cae El Veinte Cuando Están Viejas Ya Sin Dientes Ya Viejitas Todo Les duele Les duele Por Acá Tienen Parches Por Acá Remplantes Por Otro Lado Todo Mal Porque Dejaron Que Alguien Les Quitara Todo El Valor Que Tenían En La Vida Pero Déjenme Decirles Mujeres It's Not Only The Women Are Abused Now There's A Lot Abused Men There's Mean Nasty Women In This World We Learned In That Shelter Too Hay Mujeres De Lo Más Terrible Que Puedan Ver Terribles De Bravas De Todo Lo Que Pueda Ver De Abusivas Golpeadoras Golpean Los Maridos Y Andan Los Pobres Medios Como Tontos Andan A They Walk Like Dumb You Know The Guy Because They They Beat Up They Do Something They Do Something And The Woman Go Try Boom So They Go From One Stream To The Other We Need To Make Good Decision Ne Tom Buenas Decisiones Ni El Marido Que Abuse Ni La Mujer Que Abuse Porque A veces Que A la Mujer Se Le Pasan También Los Rayos Debe 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 Que Abuso Abuso Que Es Abuso Va Que Si Lo Que Es Abuso Es Abuso No Permitirlo Ni Tomar Buenas Decisiones Jóvenes Buenas Decisiones De Cómo Servir A Dios Mejor Una Vez Más La Palabra Decisión Que Significa La Palabra Decisión Es Una Determinación Que Se Toma Sobre Algo Mediante La Firmeza Del Carácter Tú Debes De Tomar Una Decisión Sobre La Firmeza De Tu Carácter Cuando Tu Carácter Está Firme Y Tú Decides No Más ¿Qué Es? No Más No Más Es ¿Qué? No Más I'm Sorry No Más Tanto Para El Hombre ¿Verdad Que Sí? Tanto Para La Mujer Tanto Para Los Hijos Tanto Para Las Jóvenes Cada persona Tenemos El Derecho De Tomar Decisiones Y Decir No Más No Más No Más ¿Cuánto Pueden Decir Hoy? No Más No Más Toma Buenas Decisiones Hoy Y Yo Sé Que Dios Tú Teniendo Un Buen Carácter Dios Va A Bendecir Tu Vida Tomando Una Buena Decisión Que Es Una Buena Decisión Pararte Firme Y Decidir Algo Lean Conmigo Tantito Denme Cinco Minutos Y Termino Cinco Minutos Ayúdenme Lo Que Define El Grano De Éxito Fíjate Bien O De Fracaso En La Vida De Todo Ser Humano Son Son Que Tú Decir Algo Bueno Y Vas A Ver Algo Bueno En Tu Vida Tú No Toma Una Decisión Y ¿De qué Parte Las Decisiones? ¿De qué Parte Las Decisiones? Esas Parten ¿De los qué? De los Recursos Internos Que Tengamos ¿Cuáles Son los Recursos Que Tienes Dentro De Ti? ¿Cuál Es La Enseñanza? ¿Cuál El Amor? ¿Qué Es Lo Que Tienes Dentro De Ti? Te Ibas A Sacar Los Buenos Recursos Para Tomar Buenas Decisiones Dependiendo Del Conocimiento Que Introduzcamos En Nuestra Vida Será Determinado El Grado De Triunfos Y Derrotas O sea Que Si Tú Jóvenes Si Tú Vas A La Universidad Y Alguien Te Enseña Vas A Una Buena Escuela Donde Te Enseñan Cosas Buenas Vas A Tomar Decisiones ¿Qué? Buenas Pero Ve Una Escuela Mala Donde Todo Lo Que Ves Es Pura Pandilla Pura Pura Todo Lo Malo Y Todo Eso Lo Que Te Lama La Atención ¿Qué Crees Que Vas A Tomar Decisiones Malas Jóvenes ¿Cuántos Quieren Ir a Una Buena Escuela? Nadie Viejos ¿Cuántos De los Viejos Quieren Una Buena Escuela? Papás Levanten La Manos Papás Motiva A Los Jóvenes Vengan A La Iglesia Pero Jóvenes Hay Que Motivar A Nuestros Jóvenes Una Buena Universidad Donde Aprendan A Tomar Una Buena Decisión De Lo Que Van Hacer En Su Vida Las Situaciones Que Vive Una Persona Son El Resultado De Lo Que Hayamos Que O No Decidido Las Situaciones Que Vive Una Persona Son Los Resultados De Las Decisiones Que Hayan Decidido O sea Si Tu Tomas Malas Decisiones Esos Resultados Vas A Tener Que Enfrentar Existen Cuatro Decisiones Importantes En La Vida De Todo Joven Número Uno Lean Conmigo Número Uno Que Lugar Tendrá Dios En Su Vida Dos Tres Cuatro Esas Esas Son Las Cuatro Grandes Preguntas Que Cada Jove Se Hace Cómo Va a Ser Mi Vida Espiritual Voy Amar A Dios Voy A La Iglesia No La Iglesia Me Aburre Si Estoy Interesado En Dios No I Don't Care About God I Don't Really Care About God God Is A Religion I Don't Care A Lot Of The Jews Say That Oh God Is Not God God Is Not Important He Don't Like Me I Don't Like Him I Don't Care He Can Kill Me Now I Don't Really Care If I Go To Hell I Don't Really Care If I Love My Dad I Don't Really Care If I Love My Mom I Don't Really Care Major Of The Youth This Is What They Say I Don't Really Care How About If You Die Now I Don't Care How About In A Car Crash You Die I Don't Care How About If You Go To Lucifer I Don't Care You Go To Hell Burn Forever I Don't Really Care I Don't Care I Don't Care Your Mom Loves You I Don't Care How About If Your Mom Doesn't Love You I Don't Care